De repente no hay esa tranquilidad para jugar mejor el balón. Por supuesto que no hay impulsos, tenemos que mejorar en ese aspecto. Pero el pintaje es excelente para nosotros. Daúl, buenas tardes. Usted habla del nuevo estilo de juego de Olimpia, de defensa hacia el ataque. No está en óptimas condiciones Leandro Mota, no está en óptimas condiciones Oscar Salas y el mismo Marcelo Canales. Porque se vio un cambio radical cuando ingresa Salas en el medio campo, más productividad, más ataque y por eso se consigue el balón. Sí, yo creo que la idea también era tener un plan B, pero recuerden que Salas llegó tarde en la pretemporada, hubo problemas con el contrato. Leandro llegó tarde en la pretemporada, físicamente no venía bien, entonces hemos tenido que optar por lo que tenemos. Juego directo, mucha intensidad, estar bien organizados, jugar con rapidez. Pero eso a veces no es suficiente y hoy se demostró. Con la UPR, un equipo que de atrás, demarcando mucho, nos costó. Pero al final hemos salido antes y eso a esta altura del campeonato es muy importante. No hay ninguna excusa, tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar con la pelota, un equipo que tiene que evolucionar y tenemos jugadores para ello. Profesor, bajo su sistema, ¿por qué no considerar a Benzo para tener minutos? Esa tarde dice que está satisfecho con lo que hemos estado haciendo en el momento. Bueno, casi siempre en el campo de tres atacantes, eso nadie lo hace. Ya cambiando a muchos también. Así que no creo que eso sea relevante, Benzo ha tenido sus minutos y va a seguir teniéndolos. ¿Aún te deja tranquilo y te miramos una cara de satisfacción después de los dos clásicos que han disfrutado? ¿Qué era lo que buscaba López? ¿Qué no sabes si el resultado y ver cómo el equipo se comportaba con estos grandes equipos? Después de aquel que pasó con el Botagua en la calle de la Toria, contra Olimpia, imagínate, un jugador a cuatro partidos, hemos ganado dos, he faltado dos. El saldo es favorable para el Límpia y eso es lo que buscamos. Porque Botagua es un equipo combativo, es un equipo que no se cansa de luchar hasta el final. Y nosotros tenemos que ponernos a lectura de eso. Hay veces que quisiéramos jugar mejor, ¿no? Lógicamente tener malas pelotas y atacar con más claridad. Pero bueno, así se ha dado y el saldo es favorable. Estoy contento por eso y no renuncio a que podemos hacerlo mejor. No, la exigencia tuya es la rapidez con el equipo Límpia. Hemos visto que todos corren en este momento. Sí, exactamente. Esa es una prioridad. Los gobernadores no han entendido. Y para poder, por ejemplo, tener más claridad en el centro de escapo es muy importante. Casi siempre utilizamos dos gobernadores con corte más defensivo que ofensivo. Entonces, no es nada fácil. Sinceramente, el planteo que hemos hecho ha sido de mucho riesgo en algunos partidos. Y en otros hemos tenido que ser prácticamente más aplicados. Sin ser exquisitos ni nada por el estilo. Pero que el equipo tiene un plan. El equipo tiene una idea. Cuando todos los jugadores de taño hoy estén a la misma altura, entonces tendremos mayores opciones. Ok, muchas gracias, profesor.